Vamos a cantar esto que dice así Te juro no te entendía Después de haberme sido el día Vivía la que esperabas Empezaste a encontrarme viviendo en un mar de viento Y en todo el dios un buen suelo por quererte tanto Y por tanto empezar a compaginar Un corazón derrotado Disculpame mi amor Si no valieras tanto Si no valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para volver con el amor Como lo hacen tanto Disculpame mi amor Si no valieras tanto Perdóname si te ofenden mis palabras Pero en todo el dios un buen suelo brotante en mi alma Después de haberme sido el día Vivía la que esperabas Empezaste a encontrarme sufriendo cuando fue el engaño Y en todo el dios un buen suelo brotante en mi pecho Y en todo el dios un buen suelo brotante en mi corazón Y en todo el dios un buen suelo brotante en mi corazón Y en todo el dios un buen suelo brotante en mi corazón Y en todo el dios un buen suelo brotante en mi corazón Y en otro dios un buen suelo brotante en casa Vuelven con la que esperabas Dios un buen suelo brotante en mi corazón Bu τον buen suelo brotante en mi corazón Mis Visiones y C Doña Eli ¿Cómo? Eso Que se oiga parejitos Fuerte 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 En amor, papá y que vayas tanto En amor, papá y que vayas tanto